Tengo un presentimiento. Siento que voy a pasar algo. Me siento angustiada desde años. Es un pinche perro que tiene hambre y no tiene nada que ver con mi mamá, ni con Hugo, ni con nada, ¿OK? ¡Tío Hugo! ¡Tío! ¡Tío Hugo! Somos una sola cosa. Es tiempo detrás de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!